¡Permiso! Señorita, ¿se puede? ¡Ay, señor! ¡Qué asusto me ha dado! ¿A usted no me enseñaron a tocar la puerta antes de entrar? Pero usted no me escuchó. ¿Un cartucho? ¿Y para qué usted quiere un cartucho? ¿De qué cartucho usted me habla? ¿Java o cartucho? ¿Para qué lo quiere? Yo creo que aquí hay un malentendido. El aire está prendido. ¿Pero qué tiene que ver el aire con el cartucho? Nada, nada. Mire, yo vengo aquí buscando trabajo. Ah, bueno, seguro si usted vive en el piso de abajo, se le cayó el cartucho en el elevador. No, no, yo tengo una cita con la doctora Teté. ¡Café! Hubiera empezado por ahí, señor. ¿Cómo le quieren un azúcar? Como más le convenga a usted. Bueno, té no tenemos. Pero, cafecito, sí, siéntese que enseguida se lo traigo. Aparte de fea, está sorda, cañón. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted es la doctora Teté? Y yo es Teté. ¿Y qué idioma me habla usted? ¿No leespa? ¿No leespa? ¿No tú? Mire, yo estoy muy confuso, ¿eh? ¿Fuso con? ¿Quién lo traen? ¿Quién lo traen? ¿Nézies periel? ¿Batrajo? No, yo me voy. ¡Respé, respé! ¡Méte tu cien! ¡Méte tu cien! Eh, no, de cien no tengo, pero de cinco... ¡Ah! Sí, sí, sí. Mire, esto debe ser una broma porque yo no entiendo nada de lo que habla, ¿eh? Señor, mire, aquí está el chocolate tal como me lo pidió. Frío, claro y amargo. ¿Pero cómo el chocolate? ¿Usted me dijo café? Ella le dije que no tenía el señor. Este león me la te choco. No, yo me voy aquí. ¡Respé, respé, respé! ¡Rellamara a Gatsicolo! ¿Eh? ¡Gatsicolo, reba, porfa! ¡Gatsicolo, reba, porfa! Está lloro. Buenas, es que la puedo ayudar, doctor. ¡Examinaré al señor! Ay, no le haga caso. Es que ella habla así porque tiene un gran trastorno psicológico. Por fin hablo con alguien inteligente, gracias. Dios mío, gracias. Bueno, empecemos con su examen psicológico. A ver, sí. ¿Usted tiene grandes dolores de cabeza? No. No. ¿Usted siente ruido en su interior, voces? No. No. ¿Usted cuando duerme grita mucho? No. ¿No? ¿Y cómo usted lo sabe si está dormido? Bueno, porque nunca me he escuchado y así que no me he enterado nunca, por eso. Ah, pero una preguntita. ¿Usted no se ha enterado porque nunca se lo han dicho o usted no se ha enterado porque nunca lo han escuchado? No sé. ¿Cuál es su nombre? Es Miguel Rodríguez. No, no, no. Hablo con usted. Hablo con la señora que está sentada al lado de usted. Ah, la señora que está... Sí. Señorita, ¿le traigo un cafecito express? ¿Eh? Ay, ¿me puede decir qué dijo? ¿Que no lo escucho bien? Señorita, es que ella no ha hablado. ¿Helado? Ay, ¿y lo quiere de chocolate o de vainilla? ¿Eh? Estas cosas nada más que me pasan a mí. Ah, que quiere una mazorca de maíz. Y enseguida se lo traigo. Yo... no, yo me voy a ir. No, 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 sientes. Ay, señor, ¿por qué está llorando ella? ¿Por qué tú lloras, mi hija? ¿Qué te dijo? No sé, porque es que... es que lo que pasa no lo entiendo porque me está hablando en inglés. Ay, buenas. Ay, ¿me puedo sentar en esta silla vacía? Ay, gracias. Pero, pero, oiga, que yo estoy sentado aquí. Mi amor, ¿en esa silla no te puedes sentar? Sí, no, ya me di cuenta porque es que como que se tambalea. Está como rota esa silla. No, 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 no me senta en valesco. Yo estoy sentado aquí. ¡Qué silencio! Interrumpo. Bueno, es que yo estaba hablando antes con el señor. ¿Y qué señor? Ya se fue, mire. No lo veo. ¿Qué? 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 ¿A dónde usted va? Eh, yo me voy... ¿Qué? ¿Usted no hablaba enredado? Eso fue para disimular, pero no te preocupes. Mira, siéntate que enseguida yo te atiendo. Ah, qué bonito. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Arriba vamos para su psicólogo. Arriba para el psiquiatra. Vamos. Arriba, se que anda aquí. Ahora que estamos solos, dámelo. ¿El que te dé el qué? ¿El saco? Señor. Señor. ¿Eh? Señor, yo estoy hablando con usted. Señor, ¿qué usted hace arriba del buró? Eh. Germo, ¿no está es? ¿Eh? ¿Qué idioma habla usted? Eh. Señor, váyase de la oficina, porque esto es una oficina muy decente. Yo no entiendo lo que usted está hablando, así que lárguese de aquí. Súper mí. ¿Nas gomas? Súper mí. No entiendo, nadie. No entiendo lo que usted sale la de él. ¡Suscríbete!